Igual que cuando marcaba un gol, así fue ovacionada Virginia Lobo en el homenaje póstumo realizado en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. Es importante que las muchachas del fútbol, así como también las muchachas del voleibol, las muchachas del basquetbol, vean el ejemplo de Virginia que se pudo destacar no solo en la cancha sino fuera de la cancha. Afortunadamente cada vez tenemos más muchachas deportistas que estudian y logran coronar carreras universitarias y más con el gran apoyo que dan ahora en esta época. Las universidades en estos tiempos del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, los deportistas tienen muchas facilidades, mucha apertura, muchas posibilidades. No solo de llegar a destacar en su deporte sino también de hacerse de una carrera universitaria y luego ejercer sus respectivas profesiones y tener un buen trabajo y además disfrutar de ingresos dignos. La partida de la dama del fútbol ha impactado al deporte nicaragüense y el gobierno central a través de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo resaltó el legado de Virginia Lobo. Virginia muy querida, muy admirada, muy apreciada y sobre todo por nosotras las mujeres que la veíamos como una pionera en un campo usualmente reservado a los varones. La veíamos y la vemos porque deja un ejemplo, deja un legado. Los ejemplos y los legados viven en el corazón de los pueblos y son dignos de admiración y de imitación. Un abrazo ante esta fatal noticia. Bienvenidos a De Primera, regresó el fútbol. Apasionada futbolista y periodista deportiva que impulsó a las mujeres a que se atrevan, que siempre luchen por alcanzar sus metas. Justamente la recuerdo haciendo goles en los equipos de los que militó en la primera división de fútbol femenil con selección nacional, como una gran amiga, como aquella mujer que se trazó metas a futuro, que en algún momento compartimos lágrimas, emociones, sonrisas. Simplemente es una guerrera. Para mí Virginia Lobo es una guerrera que consiguió cumplir el sueño que ella se había trazado y que ahora lamentamos su partido. Nosotros como directivos y como Liga Primera nos encargaremos de que jamás se haya olvidado su nombre, de que siempre sea mencionado porque ella no solo cambió el fútbol femenil, también ayudó mucho a todo el proyecto de fútbol nacional. Es una persona muy importante para el medio, dejó un legado. Es impresionante cómo a tan corta edad uno puede llegar a tantos corazones y aportar tanto a lo que tanto le apasionaba, a lo que tanto le gustaba y a su gran amor, que era el fútbol. ¡Se prepara Virginia! ¡Aquí se viene el cobro! ¡La pelota se va cerrando! ¡Se va a cerrar! ¡Gol! Un atacante que con su fiereza perforando redes se hizo un espacio como titular en las canchas y con la firmeza de su voz impuso respeto entre la crónica deportiva que le recuerda con profundo pesar. Una líder como jugadora aprendió rápido el oficio de la... La VL9 quedó acuñada en el corazón futbolero de Nicaragua que hoy le dice hasta pronto porque su nombre quedará inmortalizado con la entrega del premio Virginia Lobo a la periodista deportiva más destacada en la premiación anual de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, ACDN. Lo sentimos, la familia de fútbol se siente muy dolida.